Si vienes con qué dolor, no tengo que abandonar el nido aquel donde he reído siempre el amor No sabes por qué razón, no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu daño me está matando así, no puedo volver contigo yo Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu daño me está matando así, no puedo volver contigo yo Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Ven que entre mis brazos y entre mis caricias aclaro de luna mujer Viviré de hecho ser feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus algos rayos derrundos alumbra a los dos Te da mi vida y cero, le da un puro amor Ven que entre mis brazos y entre mis caricias aclaro de luna mujer Viviré de hecho ser feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus algos rayos derrundos alumbra a los dos Te da mi vida y cero, le da un puro amor La vida tan solo para mí te ocurre Estoy contigo mi bien Porque has sido tú mi amor Ya que vino a crear en mí Con esas palabras que gratas me suena Que me hizo hilo con la rueda Por el bobo yo le beso Y palabras que están los pasos morales Vivo en este instante de ir a papacitos Y eterno de verlo mi bien Porque no aceptas mi amor Porque no comprendes mi mal Y esa niña hermosa que con tu cariño La dicha de conseguir La dicha de conseguir Igual es distante de ir a papacitos Y eterno de verlo mi bien Porque no aceptas mi amor Porque no comprendes mi mal Y esa niña hermosa que con tu cariño La dicha de conseguir No seas malista Y tus pupilas que romántica Se mueven Con el oriente Se oculta el alboría Rayo de luz De auroras y de nieve Marcho tus labios Con besitos de androcia Y tus pupilas Que romántica Se mueven Con el oriente Se oculta el alboría Los labios que no descansó Que tan los muertos son Y dos hipnotos Y dos gastros y dos Los pechos que no aman Son noches de cierta Sarcófagos tristes Que albergan dolor Los pechos que no aman Son noches de cierta Sarcófagos tristes Que albergan dolor Que hermoso